Es la Presidente de la Comisión Directiva de la Alianza. La Alianza necesita tener su personería jurídica con comisión directiva y después la parte pedagógica, digamos, la directora y sus profesores. Como para que tengan un panorama. Yo para que me dé el rostro con los nombres que les pasamos. Bueno, solo un segundo. Las preguntas en general. Impresionante. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Soy de la Alianza, de la mañana, por venir a esta conferencia. Para nosotros es un día muy especial. Estamos felices de recibir en Pehuajó a Nathalie Lacostigievá, que es nuestra Coordinadora General de las Alianzas Francesas en Argentina. Es quien coordina todo el trabajo de la red de alianzas francesas en nuestro país. Así que, bueno, bienvenida Nathalie a Pehuajó y a nuestra Alianza. ¡Méximo! Bueno, y también nos acompaña Tiri Trejo, que es nuestra Presidente, la Presidente de la Comisión de la Alianza Francesa acá en Pehuajó. Buen día. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Nathalie les va a contar un poquito el propósito de su visita, que además para nosotros es muy importante, porque la enmarcamos en unos 90 años de la Alianza Francesa en Pehuajó. Una institución que hace 90 años que trabaja de forma ininterrumpida en nuestra ciudad, asegurando clases de francés, pero también actividades culturales, y enriqueciendo la vida cultural de nuestra ciudad. Así que Nathalie, te dejo la palabra. Muy bien. Bueno, yo soy el RAC Coordinadora General de las 53 Alianzas de Argentina, que es la segunda red más importante en Bermudia, y soy también Directora General de la Alianza Francesa de Buenos Aires. Así que somos colegas. Esto es muy importante. Estamos mucho juntas. Exactamente. Y bueno, para mí es un honor, realmente un placer poder compartir este día y también los festejos de la Alianza de Pehuajó. 90 años. Es una vida bien importante, llena con muchas actividades de hace 90 años. Imagina, casi un siglo. Estamos llegando a casi un siglo. Así que realmente es un placer. Y es verdad que yo, bueno, como coordinadora represento a la Embajada de Francia, en Argentina, y también a la Fundación de Alianzas Francesas, que se sitúa en París. Así que, una vez, fue una visita de amistad entre colegas, y también una visita, no es protocolar, institucional, en relación con el consejo de administración de esta alianza tan importante. Acabamos de tener una reunión muy linda con el Intendente, y ya estoy descubriendo el impacto, la impronta, la dinámica de esta alianza, que puede parecer chiquita físicamente, pero en realidad es grande, con todo lo que está haciendo desde tanto tiempo en esta ciudad, y en particular ahora con la gestión de Cecilia y de la Presidenta Enriqueta. Esto es muy importante mostrar también el dinamismo de una alianza, que es una asociación civil local. Es decir, que las alianzas tienen el apoyo del Estado francés, y al mismo tiempo son asociaciones locales. Y esto es único en el mundo. Así que, estoy realmente muy, muy contenta de estar hoy en día en Tehuajú. ¿Cómo están en cuanto a proyectos y a desafíos? Imaginamos que, al ser también atravesados por la pandemia, también tuvieron que reestructurar un montón de cosas. ¿Cómo vienen? Y eso es verdad, que el año pasado, cuando empezó la pandemia, para nosotros fue un golpe muy fuerte, porque obviamente la alianza da clases de fans presenciales. Porque la vida asociativa, la dinámica cultural, el encuentro de alumnos, la convivencia con la gente del lugar es fundamental. Y de golpe, encontrarse con esta situación, la verdad que fue un golpe fuerte. Lo que le puedo decir, es que la Argentina y los argentinos tienen la capacidad de adaptación rápida, y me viene fascinada de ver la dinámica de los directores, y de la sesión en particular, directamente, en pocos días, bueno, nos organizamos, vemos los cursos por Zoom, vemos cómo organizarnos, formar los profesores, y por lo tanto, una dinámica muy, muy importante, que hace que la alianza, no solamente esta alianza y las otras, sobrevivieron, pasamos un año, y este segundo año, sino que está creciendo. Porque solamente, en vez de ver costada y gastar, y decir, uh, ¿cómo hacemos ahora? ¿No tenemos presencial? No, fue como una oportunidad de decir, bueno, a ver si podemos desarrollar otros productos, otras posibilidades online. Y bueno, y combinar, obviamente, pero se siente más que yo, cómo acá están manejando este tema. Pero realmente, al principio, fue una preocupación que se transformó en una oportunidad. Claro, recibimos mucha ayuda y formación desde París, en su momento, al inicio de la pandemia, desde la delegación general, desde Buenos Aires. Bueno, aprendimos todos a usar la tecnología, a usar los libros digitales, que las casas de diferentes editoriales pusieron al servicio de las instituciones, y eso nos facilitó enormemente la tarea. Y por otro lado, contarles que nosotros recibimos alumnos de toda la zona, porque no hay alianzas en las ciudades vecinas. Entonces, como decía Nathalie, ¿no? Formamos profesores para dar clases online, armamos una estructura, y hoy en día, que volvimos a la presencialidad, igual conservamos las clases online con gente de Casares, de Tercelau, de Villegas, que antes viajaba dos veces por semana a tomar clases de francés, y hoy nos permite, bueno, diversificar nuestra tarea. Así que, bienvenida a la virtualidad, porque enriqueció, en la verdad, el trabajo que hacemos acá en la Alianza. Y agradecer muy especialmente al equipo docente, que, bueno, siempre muy dispuesto para capacitarse, para trabajar, para estar abiertas al cambio, ¿no? Porque de un día para el otro tuvimos que cambiar la modalidad de trabajo. Así que... Sí, entre nosotros, la Universidad de Cultura de las Alianzas, quisimos trabajar mucho sobre la calidad de los cursos, porque siempre queremos mantener la misma calidad, lo esencial y online, ahora lo nuevo, porque es cuando tenemos que trabajar juntas, formar a los profesores, dar herramientas para mantener un nivel de calidad óptimo, porque la red de Alianzas es una red de excelencia a nivel de la enseñanza en francés. Así que esto era realmente un punto muy importante y lo logramos. Sí, sí, un gran desafío fue. ¿La cantidad de alumnos se vio afectada ante la pandemia al tener que recurrir a la modalidad virtual? Mira, nosotros en nuestra Alianza solamente tuvimos un impacto negativo en las clases de los más chiquititos, que nosotros decidimos no hacerlas virtual, porque realmente los H&E de juegos, los talleres de juegos en francés, con menés de la de jardín, la verdad que era muy difícil hacerlos online, perdían la motivación de lo que es el juego, de lo que es vivir la lengua, porque aprenden jugando, ¿no? Entonces, nosotros decidimos el año pasado no sumarlos a la virtualidad y fue un poco el alumnado que el año pasado no tuvimos, pero que inmediatamente, ahora que volvimos a la presencialidad, recuperamos ese alumnado. Después, el resto de los cursos, tanto adolescentes como adultos, todo el mundo se fue sumando a la virtualidad. Usted mencionaba hoy la importancia de la Alianza Francesa en la Argentina con 53 alianzas en el interior, creo que dijo, y hablaba de ello, un aposicionamiento en el mundo muy importante. ¿A partir de qué? ¿Cómo se dio eso? Quiero que me cuente un poquito de esta importancia de la Alianza Argentina. Bueno, eso empezó hace 128 años, en Buenos Aires, ya existía la Alianza Francesa de París. Y algunas alianzas en el mundo empezaron la de Lima, de Río, empezaron a abrir esa Alianza. Y en Buenos Aires, un grupo de franceses, de empresarios, de jefes de empresas, al final del siglo XIX decidieron, pero acá, nuestros hijos, hablan en castellano, pero no, están perdiendo el idioma francés. Y es una pena, porque si queremos seguir en relación con Francia y seguir haciendo negocios, porque ya es poder la ayuda de negocio, tenemos que apoyar la enseñanza de francés. Y empezaron a crear una asociación, Alianza Francesa, en Buenos Aires, y a apoyar los colegios que enseñaban el francés. Después empezaron con el tema de los diplomas. Y en 1929, compraron la Alianza donde está actualmente Calle Cabrera Córdoba, en Buenos Aires, que es el edificio que tenemos todavía, el imponente edificio que tenemos, y empezaron las clases. Y así empezó. Y bueno, después empezaron a crearse otras alianzas en el país. siempre llegamos casi a 100 alianzas en los años 80. Después con el tiempo algunas empezaron a cerrar, bueno, y ahora tenemos 53. Realmente es una red muy dinámica, muy reconocida en Francia como una red con muchas ideas, mucha energía, mucha dinámica, y esto es muy importante. Realmente, la Argentina es una tierra de alianzas. Y esto es muy importante subrayarlo. si piensen que en 1931 se abre de la alianza de Pehuajó, fue una de las primeras también, ¿no? por supuesto. 90 años es para destacar, ¿no? Totalmente, de las pocas que se crearon hace más de, muy pocas hace más decenarios, como La Plata, Santa Fe, pero después ya creo que la de las más antiguas es la de Pehuajó y que está todavía y que nunca perdió el contacto con la población, siempre siguió dando clases durante 90 años, lo que es realmente increíble. Es una asociación, por eso yo agradezco mucho el trabajo de los consejos de administración porque realmente llevar esto, esta dinámica, vender cursos de francés, tener socios, tener una buena dinámica entera, no es fácil. En contexto de crisis, menos, pero gracias al apoyo, realmente la dedicación al honor de los consejos de administración, la alianza sigue siendo realmente una realidad en Argentina, en 53 ciudades de Argentina, así que esto es impresionante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, nosotros estamos celebrando con esta virtualidad y con estas restricciones y todo el protocolo que corresponde los 90 años de la alianza. Muchas gracias, Natali, por tus palabras. Pero recién en la Intendencia estábamos, yo quería destacar que en este momento, bueno, yo soy la Presidente y hace algunos años porque nos llevamos muy bien con Cecilia apoyando todo lo que ella hace acá en la alianza y tenemos el sotero, nosotros nuestro sotero de colaborar en todo lo que podamos. pero quiero destacar como decía recién en la Intendencia el trabajo de las previas comisiones que hubo antes que la nuestra que siempre incansablemente como decía con Natali a Don Oren poniéndole el hombro y ayudando en todo lo posible. Y es un gusto estar en la comisión porque sostener en una institución como esta es un placer. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, a ver, nos invitamos con Abila para compartir un trabajo.